Sí, bueno, efectivamente, como es de público conocimiento, en el día de la víspera se jugó la final del torneo clausura de la Liga de Fútbol de Río Cuarto, entre el Club San Martín de esta localidad y su par, Club Acción Juvenil de General de Esa. En ese sentido, como también ya saben ustedes, se vino trabajando en forma mancomunada ya desde hace... desde el día que se tomó conocimiento que San Martín había clasificado para la final. Nuestra primera preocupación, a diferencia de lo que puede ser otro operativo, era que no solo teníamos que tener en cuenta o disponer un operativo tratando de garantizar el éxito del mismo dentro de lo que es el predio o lugar donde se iba a realizar la ajuste deportiva, sino también sobre ruta, que era una preocupación que nos tenía bastante intranquilos, porque sea como sea, sabíamos que íbamos a contar con un gran desplazamiento de gente que venía hacia esta localidad y después su egreso o su retorno hacia General de Esa. Entonces queríamos que todo se llevara con total normalidad en el sentido de prevenir todo tipo de accidente vial. En ese sentido, siguiendo obviamente los lineamientos de la División Coordinación Operacional de la Ciudad de Río Cuarto, se implementó, si bien el encuentro tuvo horario de inicio a las 18 horas, el operativo comenzó a las 15 horas, donde se instaló sobre Ruta Nacional 35 a la altura de la localidad de Tosquita, un control vehicular, en ese sentido estuvo a cargo del subcomisario Ríos, quien es el jefe de la comisaría de Distrito Coronel Moldes, con personal a sus órdenes y personal de policía caminera, contando también con el correspondiente alcolímetro. Se realizó un operativo de control muy exhaustivo, en ese sentido ahí donde se controló toda la gente que viajaba, principalmente los conductores, se les hizo el test, el alco-test, y se realizó un control minucioso de lo que eran los vehículos tipo minibuses que trasladaban la hinchada a visitantes. Por otro lado, aquí en lo que fue el predio, se instaló un operativo bastante importante, tanto en la parte exterior como interior, para lo cual previamente, como se dijo en la conferencia de prensa, se trabajó mancomunadamente con el área de tránsito municipal. En ese sentido, nosotros no queríamos dejar nada librado al azar, tanto para el público local como visitante, y que fuera lo más claro posible, en el sentido por dónde debían circular, por dónde debían ingresar, y cómo iban a ser los ingresos, qué se podía entrar y qué no. Como yo dije en la conferencia, nosotros como institución policial, nos propusimos no ser, no estar en primera, no ser relevante, o sea, que el operativo no sea relevante, que lo relevante fuese el evento deportivo, y la fiesta que significaba eso. En ese sentido, se trabajó de forma muy organizada y muy mancomunada con la dirigencia del club. Lo que, gracias a Dios, nos permitió hoy decir que el operativo, a nuestro análisis, fue un éxito. No tuvimos que contar con ninguna persona lesionada, con ninguna persona golpeada, y eso para nosotros es extremadamente importante. Lo importante también, Luciano, bueno, como decíamos recién fuera de cámara, que el equipo visitante pudo recibir la copa, aplaudidos por la parcialidad local, y así viceversa, ¿no? Efectivamente, y yo aquí quiero hacer un paréntesis, y aclarar algo. Lamentablemente, y con la cultura que tenemos, últimamente es muy difícil ver algo tan grato como pasó ayer en la cancha del Club San Martín. Primero, porque antes de empezar el partido ya se habló mucho con la gente, y eso yo debo agradecer el trabajo incansable que llevaron las dos dirigencias. Ni que hablar la gente de San Martín, solicitándole a la gente de que no había ninguna intención, fuese quien fuese el ganador, de que no pudiese festejar con su gente. Nosotros queríamos que festejara y entendíamos que debía ser así. Por ende, se les pidió que a ambas dirigencias, como dije anteriormente, sea cual sea el resultado y quien fuese el ganador, que se les dejara entregar los premios en forma ordenada. Una vez que se entregaran los premios, se iba a permitir el acceso a la cancha de la parcialidad que resultase ganadora. Y efectivamente, en ese sentido, así ocurrió. Y yo quiero destacar sinceramente la actitud del público, sobre todo de la gente de San Martín, que aún con un resultado adverso, fue muy noble la actitud de aplaudir al club que salió campeón, en este caso el Club Acción Juvenil, lo cual no se ve actualmente. Y eso habla bien no solo de la gente del Club San Martín, sino de la sociedad de Vicuña Máquena. En ese sentido, y a modo personal, yo me siento muy gratificado, porque no es algo que podamos ver normalmente en las canchas de fútbol.